Buenas, hola Javi. Hola, ¿qué tal? Vamos con una partidita a Everdale con la expansión. Hemos dejado aquí un poco al pobre Javi, lo tenemos que tener que mirar todo al revés. Bueno, y lo que no pueda mirar. Lo que no pueda mirar, pues claro. Hay cosas que no puedo mirar. No he puesto la cámara totalmente en cerita para ver si podéis ver un poquito lo de aquí, pero bueno, de todas maneras iremos diciendo lo que vayamos haciendo. Y además las tres cartas de claro las hemos puesto aquí, porque ahí no llego, ¿vale? Porque como está aquí el palo de la cámara, pues aquí se queda. Son claras también. Y nada, yo empiezo con cinco, porque es el ajo de inicial, Javi con seis cartas, y comenzamos. Venga, a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues... Vale, ¿qué cartas han salido aquí? Descarta una o más cartas, luego roba dos por cada carta descartada. Aquí, copia un lugar básico y roba una carta. Aquí, roba tres cartas y un guijarro. Vale. Una piedra. Y una... Ay, este ya. Vale, con esta. Necesitas el cementerio y el pastor para poder conseguirla. Esta necesitas al buhonero y a la tienda. Esta la posada y el bardo. Y la otra el profesor de la universidad. Y ya está, vámonos, vamos a empezar. Vamos a ver, yo le echo un ojo, voy a copiar un lugar básico y robar una carta. Pues voy a copiar este lugar básico, que voy a robar un guijarro, una resina... Le llama a los guijarros resina y a las resina de guijarro. Y dos cartas, una por esta y otra por esta. Ya me lío. Voy a ponerme aquí yo, para robar una piedra. ¿Una piedra? Sí. Y tres cartas. Tres cartas. Dos. Vale. Pues yo me voy a poner aquí para robar tres ramitas. Te toca. Voy a captar el guijarro. Y voy a bajarme la grúa. Muy bien, ¿qué hace la grúa? Pues al jugar una estructura puedes descartar esta grúa de tu ciudad y jugar la estructura con tres menos. Por tres recursos menos, vale. Pues yo voy a jugar la granja del prado. Descarto una resina, dos maderas y me la pongo. Esta es producción, me hice obtener una valla. Me he puesto aquí las vallas para tenerlas de riquita. Porque ahí no llego. Te toca. Vale. Voy a coger madera y una carta. Dos de madera. Y una carta. ¡Hala! Se ha suicidado. Del árbol. ¡Hala! 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 Te toca. Vale. Correcto. Vale. Pues... ¡Ah! ¡Maldita sea! No voy a poder hacer eso. Ah, no he rellenado aquí. Cuando he puesto la granja. ¡Hm! ¡Hm! Vale. Vale. Bueno, en esto no puedo hacerlo, aunque me gustaría. Pero cojo y me aguanto. Así que, pues... Tengo ya que cambiar de estación. Pues voy a cambiar ya. Cojo mis muñequitos. Y producción, que es obtener una valla de toda. Seis, cuatro, cinco, seis, siete cartas tengo ya. Yo el turno, señor. Voy a cambiar también de... De esto. ¡Qué copiota de estación! Bueno, bien, ¿tenes cartas de producción? No, pues nada. No tengo ninguno para él, ¿no? Ninguno, ¿qué? Ya, ya, ya está, ya está. Vale. Venga, pues yo voy a jugar una carta de mi mano. A ver, lo puedo dejar para después. A ver. Esta me encanta. Vale, pues me vengo aquí. Copio el lugar básico y robo una carta. No, pero es que no te voy a poder. Sí, venga. Pues robo una carta y copio el lugar básico. Tengo que voy a copiar el de este de llevarme dos resinas. Te toca. Voy a darme dos también. Vengo aquí y me llevo tres maderas. Te toca. Voy a jugar el postal. La oficina postal. Está abierta. Ahí me puedo poner yo si quiero, ¿eh? Da dos cartas a un oponente y luego descarta cualquier número de cartas y roba hasta tu límite de mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho le tengo. Vale. Ahora voy a jugar a la esposa por dos vallas. Te toca. Yo voy a jugar al colega este. A la paloma postal, gracias al beneficio de la oficina postal. ¿Qué dice? Revela dos y juego gratis una de tres. De máximo tres puntos de victoria. Y descarta la otra. Estas son las dos. ¡Joder! El barco o descarta cuatro cartas para robar y revelar el mismo número. Si el valor total de puntos de base de siete os tiene una perla. Voy a jugar esta. Ah, está muy bien. Pero no creo... Y el pirandilla. No creo que... ¿Cuántas tenía que robar? Cuatro. No, no. Ahora no robas cuatro. Es que descarta hasta cuatro cartas para robar. Claro, claro. Pues vaya. Descarto cuatro. Máximo cuatro. Ya. Y robas tantas como hayas descartado. A ver. Si el valor en punto de victoria de las cartas robadas es siete o más, obtiene una perla. Así. By the face. Dos. Tres. 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 Y cuatro. Venga. Voy a cartar hasta cuatro. Muy bien. Y robo... Tantas como descartes. Cuatro. Cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a ver. Uno, dos, cuatro. Sí. Sí te ajusta nada más. Perfecto. Pues una perla para ti. Sí te ajustas. No lo miras. Bueno, sí. Y tengo que mirarlas para ver. Bueno, pero son cuatro. Mira el rey, el rey. Y una... ¿El ferry? ¿Qué es eso? El otro no te hace falta. ¿Este? La tienda. La tienda mala un montón. Ya está. Qué asqueroso. Ya has visto demasiado. Yo quiero una tienda. ¿Y el otro cuál es? Ya has visto demasiado. El pirata no ocupa ningún espacio en la ciudad. ¿Vale? Déjalo un poquito apartado. Porque no ocupa espacio. Vale. Pues yo voy a coger y voy a usar la capacidad especial de la granja para poner al esposo. O que el esposo puede compartir espacio con una esposa. Que lo tenemos aquí. Así que comparten espacio. Y dice, obtén recursos si está aparejado con una esposa que lo está y tienes al menos una granja en mi ciudad que la tengo. Así que me cojo un recurso que va a ser un guijarro. Te toca. Me voy a parar aquí. Robas tres cartas sin guijarro. ¿Cuántas cartas tienes? Una piedra. Voy a tener que descartar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Robas uno y punto. Joder. Puedes hacer primero una acción de descartar. Como esta o esa. Y luego ya... ¿Y cuánto me llevo? Y tengo un recurso. Un recurso por cada dos cartas que descartes. ¿Quieres hacer eso antes? Bueno. Pues venga, deja el guijarro y deja la carta que acabas de robar. Voy a coger el guijarro. Vale. Bueno, es que con esto robo por lo menos una carta. No voy a descartar de momento. Vale. Pues yo voy a construir la posada, que me requiere dos maderas y una resina. Es una carta de acción. Dice, juego una credura estructura del prado por tres recursos menos. Te toca. Voy a jugarlo juzgado. Para tanto tener recursos menos. Por lo tanto, este me lo quito y pago una madera. Una madera. Te toca. Vale. Pues es un poco maluza, pero me viene bien para mi propósito. Así que pues lo voy a hacer. Me pongo en la posada. Juego una credura estructura del prado por tres recursos menos. Voy a jugar la mina, que me dice que tengo que pagar uno de cada de estos y obtengo un guijarro. Voy a jugar esta de manera gratuita. El juez. Muy bien. Al jugar una criatura o una estructura puedes sustituir un recurso por otro recurso cualquiera. Has jugado el juez, claro. Perfecto. Pues y ahora me vengo aquí porque ya cumplo el requisito que tengo tres cartas de producción. Me robo la perla y vamos a ver qué es. Rebel. Iluminor el inventor, ciudadano. Rebel y descarta de tu mano. Dos cartas de estas de hacha de viajero. Para obtener un punto de historia y una perla. ¡Oh, lo tengo! Así que me voy a hacer un pozo. ¿Qué hay que hacer? Rebel y descartar dos cartas de viajero para obtener el beneficio. Bueno, me vengo aquí a ver si hay suerte, si yo tengo suerte. Muy bien. A ver. ¿Qué gusta, señor? Molino de agua al lugar. Paga un punto de historia y una madera. No tengo ni una ni otra. Para. Robar dos y obtener una perla. Dos cartas y obtener una perla. Pues nada. Pues ya está. Pues te llevo una perla. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Y eso? Ah, basta. Ah, ah. Vale. Voy a descartar mi perla para jugar la máscara. ¿Qué dice? Puedes jugar gratis una carta con valor hasta tres. Voy a jugar gratis los juzgados. Que se me mola un montón. ¿Qué es? Que después de jugar la estructura robo una madera, un guijarro o una resina. Vale. Esto se ve aquí. Así. A ver, juntaré un poquito. Vale. Aquí tenemos el espacio justo. Hay que quepar la cámara. Esto está bien. Ya sabéis, las cartas pequeñas no ocupan espacios para la ciudad. El pastor. ¿Sabéis que el pastor tienes que pagar las bañas al oponente? No me extraña. Y lo que dice debajo en la ambientación es da y te será dado. Vale, pues me voy a llevar una piedra y ya está. Un guijarito. Así que ahora mismo no sé qué hacer. Muy bien. Pues ya me voy a venir a Acua. Y dice, juego una carta, una criatura de estructura del Prado por tres recursos menos. Y voy a jugar por tres recursos menos. La escuela. ¿Qué dice la escuela? Es una estructura... Y pagó, perdón, una madera. Dice, al final de la partida un punto de victoria por cada criatura común en tu ciudad. Te toca. Vale, vale. Te vas, de estación. Pues roba dos cartas del Prado, si puedes, claro. Sí, justo. O roba usted, señor. La torre de vigilancia... El monje, ¿qué dice? Puedes dar hasta dos bañas al oponente para obtener dos puntos de victoria por cada una. Y además desbloquear el segundo hueco del monasterio. Vale, nada. Voy a llevar la torre de esta. Ajá. ¿Y? Y la otra torre que me hagan a mí, esta, si no recuerdo mal. Sí, esa si no te gusta. ¿Vale? Sí. Bueno. Vale. La opción tengo, no. No, en verano no. Como estás al revés. Vale, como tengo la escuela, voy a usarla para poner al profesor. Vale, que dice, roba dos cartas, quédate con una y dale la otra a un oponente. Ah, tienes ocho cartas, ¿no? Vaya. Pues no te la doy. Es que además son muy buenas. Carámbanos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, ahí está. Vale. Como tiene la mano máxima, en lugar de darse la la descarto. Te toca. Te lo voy a poner más debajo porque me está fastidiando todo esto. Me toca. ¿Qué tengo por aquí? Pues vamos a jugar, vamos a jugar el cementerio. Muy bien, ¿qué dice? Dice, revela cuatro cartas del mazo de la pila de descarte y juega una gratis. Descarta las demás. Te toca. Vale. Pues voy a recoger, voy a cambiar al verano. Me cojo todas mis cartitas y robo todas del plado. Te voy a robar esta. A mí me muñeques, gracias. Y voy a robar... Esta. Esta. Vale. Voy a ver si hay suerte. Muy bien. Tírelo usted. ¿Qué dice? Revela y descarta de tu mano dos de esas para obtener un punto de victoria. De la pelu. Nunca recuerdo los nombres. Voy a que me lo diga la chilella del reglamento. Tiene que ser dos azules, ¿no? Son cartas de gobernanza. No las voy a revelar. Vale. Muy bien. Pues me toca. Vale. Voy a apagar un guijarro para ponerme la grúa. Que la grúa... No la grúa. Al jugar una estructura puedo descartarla, la grúa, para pagar tres recursos menos por esa estructura. Yo es tú, ¿no? Vale. Voy a pillar dos de estas. Yo no tenía una cosa que si jugaba una estructura. Bueno, voy a pillar un guijarro. Obtene un recurso tras jugar una estructura. Menos vallas. Pues voy a obtener un guijarro. Ya está. Te toca. Hombre. Pues... No lo tengo. Me de mierda. Pues... No tengo ese, ¿no? No, no lo tengo. Venga, me vengo aquí. Comio un lugar básico que voy a coger tres maderas. Y robo una carta. Te toca. Vale. Pues me voy a pillar todo esto. Pues voy a jugar una estructura de estructura por tres recursos menos, ¿vale? Vale. Y va a ser... Perdón, del Prado. Pe, 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 guijarro, guijarro, café guijarro. Voy a poner esta, que me da una resina. No haces más que poner cosas gratis. Hombre, tienes que tratar el juego. Vale. Pues yo voy a... Ah, ¿y cómo has jugado una estructura? No. Si he jugado una estructura, tengo un recurso. Que me voy a coger, pues un guijarro. Un puñetero guijarro. Un guijarro, un momento, un momento, un guijarro. Sí, un guijarro. Voy a pillar otro guijarro. Vale. Voy a construir una granja, una resina y un guijarro. Y me dice, obten una valla y si tengo una granja, obtengo una valla adicional. Pues dos vallas, te toca. ¿Eso cuándo? En la tienda, en construirla. No, tú tienes una tienda, ¿no? Pero no había... Ah, bueno. Yo tengo una tienda por ahí, sí. Pero no tengo una granja. Pues nada. A por dos de madera o tres. A por dos de maderita y una carta. ¡Oh! Te toca. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... No puedo quedarme con esta. Voy a descartar la grúa para poner una estructura por tres recursos menos. Y voy a poner la posada. Puedo tener dos posadas porque son comunes. Si fueran únicas, solo se puede tener una de cada. ¡Oh! Yo me voy ya. Me voy ya. Voy a empezar a ordenarme las cositas. Y no tengo verdes, ¿no? Otra vez. Estoy jugando fatal. No, no tienes verdes, no. Te toca. Vale. Pues... A ver... Tengo eso y tengo... No lo tengo. Joli, no tengo nada de lo que necesito. No está el pastor. Ah, no te sale de ahí. ¿Tengo de esas? No. No sale el pastor. Ok. Sale el pastor. Pues venga, juego una estructura del prado por tres recursos menos. Pues... Voy a... Por tres recursos menos. Pues la reina, que me cuesta cinco, uso dos. Y me dice... Es una acción, criatura única. Dice, juego una carta con valor de hasta tres puntos de victoria gratis. ¿Se ve tan abajo? ¿Me toca? Sí, sí, te toca. Me he secado por conseguir el puente. Vale, pues empiezo a apagar y descartar como un loco. ¿Cuántas cartas tienes en la mano? Tienes un montón. Tres... Tengo doscientas. Tres de estas y dos de estas. Y tengo que descartar cartas. Pero claro, que descarto. Esta... Muy bien. Y esta, venga. Vale. Toma, te ganas un punto de victoria. Me ve tu estructura abierta. Toma, te doy dos cartas y descarto todas las cartas. Gracias. Aquí voy a descartar... Puedes haberme la dado antes, que tenía dos perlas. Cuatro, esta me gusta mucho. Voy a descartar una. ¿Qué pasa aquí? Una está un poco doblada. Vale, y me dice que ya la robe hasta mi límite de mano. Tengo dos por robo seis. Te toca. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a ver qué me ha salido por aquí. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Vale, voy a hacer el cementerio. A ver qué pasa. Revela cuatro cartas del mazo de las vías de cárter y juega gratis. Ah, yo te doy al pastor, ¿no? Ojalá. No me lo cuenta. Ah, como se lo he descartado. Espero que sí. Voy a mirar ahora otra vez. He revelado cuatro. Puedo jugar una gratis. Espera, espera, que estas yo sé las que he puesto. Quiero robar de debajo mejor. ¿Que de ahí no se roba? Sí, de la de descarte. Ah, vale. Revela cuatro del mazo de las vías de descarte y juega una gratis. Puedo revelar la que yo quiera, entiendo, claro. Dice, revela cuatro cartas del mazo. Es que las de arriba ya me las coloco. O la pila de descarte. Ah, del mazo. Claro, hombre. Tiene que ser de arriba. Tú no puedes elegir. Pues quiero del mazo. El mazo o de la pila. Y juega una gratis y las demás las descartas. Quiero del mazo. Yo creo que he descartado el pastor, pero bueno. Ahora mismo, además. ¿Sí? Sí. A ver. ¿Qué me daba esto? Tres puntos de historia por cada trabajador enterrado en tu cementerio. Tienes que enterrar. Tienes que enterrar. Vamos a entierrar. Y juego una gratis. Enterrador está bloqueado. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Puedo jugar una de estas. Además las tendré que descartar. A ver. ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¿Qué juego? ¡Ostras! ¡Qué mierda! Son todas malísimas. Son todas malísimas. Son todas malísimas. Qué dolor. Bueno, voy a jugar la granja. Las demás las descarto. Muy bien. Ojalá me hayas dado el pastor a mí. No, no me has dado el pastor. Voy a obtener una baña por la granja que acabas de poner. Voy. A ver. ¿Esto qué me daba? ¿Esposo o esposa? Oh, esto me vale a mí. Tenga acá. Vale. Voy a hacer unos combos, pero más tarde. ¿Qué? Ay, señor. Vamos a ver. Está saliendo una mierda. ¿Qué tengo aquí? Ah, mira. Una mierda. Dice... Está mola. Pero no puedo usarla. Venga, voy a jugar. Voy a ver qué pone aquí. Dice, paga un punto de victoria que no tengo y un recurso para robar tres partes y obtener una perla. Pues nada. Te toca. Vaya basura, ¿no? Pues ya ves. Me voy a pillar tres maderas. Tres madericas. Tres madericas. Tres madericas. Bueno. Me voy de estación. Dame por favor esos dos trabajadores de allí. Y vamos a hacer producción. A ver. Una resina. Un guijarro. Una valla más una valla por la granja. ¿Roba dos cartas? ¿Puedo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues no puedo. Obtén... Una valla. Obtén un recurso si estás parejado con un esposa y tienes también una naranja. Que sí. Pues voy a obtener... Voy a obtener... Una resina. Y... Te toca. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Bueno, pues me voy a poner aquí. Y separa un punto de historia y una madera. Yo tengo dos cartas y una perla. Yo tengo dos cartas y una perla. Vale, por eso. ¡Oh! Y me dice la universidad... Ah, vale. Es cuando la uso. Te toca. Voy a jugar la esposa. Muy bien. Voy a jugar esposo-esposa. Muy bien. Eso te da puntos de victoria al final de la partida. Vale, voy a usar la universidad. Pero yo sí se empareja con el esposo. Ah, claro. Voy a jugar la universidad. Descarta una criatura o estructura de tu ciudad. O sea, tengo tantos recursos como el coste de la carta. Y luego obtengo un recurso y un punto de victoria. Pues voy a... Espera, todavía no voy a jugar esta. Voy a jugar esta. Que dice... Juego una criatura o estructura del prado por tres recursos menos. No me da. No me da. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por tres recursos menos o qué? Juego una criatura o estructura del prado por tres recursos menos. ¿La boca ha jugado? ¿Eh? ¿La brúa? No, esto, esto. La posada. Ah, la posada. Por tres recursos menos. Me voy a jugar a la mazmorra. Dice... Y me sale gratis. Al jugar una estructura de criatura debes colocar una criatura de tu ciudad. Puedes colocar una criatura de tu ciudad debajo de esta mazmorra para reducir el coste en tres. Si tengo el guardabosques, tengo un espacio adicional. O sea, podría poner debajo máximo dos cartas. Te toca. Y ahora voy a poner los dos puestos debajo porque no me caben. Aquí las reacciones. Ah, ya he jugado en estructura, así que me cojo un recurso que me cojo un guijarro. Te toca. Qué mal. Qué mal. Venga, voy a ponerme aquí. Voy a robar tres cartas y un guijarro. Bueno, espérate. No puedo robar tres cartas. No tengo... Debería empezar a descartar. Te toca. ¿Podré descartar una carta sobre la que tengo un muñeco? Aunque el muñeco obviamente no lo recupere. Sí, ¿no? No lo sé. Yo voy a decir que sí. No lo sé. Estoy segura. Voy a buscarle ruinas. Descarto una estructura de tu ciudad. Obtén tanto recursos como el coste de la estructura y roba dos cartas. Perfecto. Descarto esta. El coste son tres. Pues robo tres recursos. Y voy a robar... Voy a robar una resina, un guijarro y otra resina. Vale. Te toca. Voy a copiar esto y voy a robar una carta. Vaya. No, que no puede robar cartas. Bueno, ya la descarto. Que no puede robar cartas. Vaya salió la reina, ¿vale? Vale. ¿Me toca? Y tenía el rey. Voy a poner gratuitamente al buhonero que me dice, puedes pagar hasta dos recursos para obtener el mismo número de recursos distintos. Pues lo voy a hacer. Voy a dar una madera y una resina. Anda, ser imbécil. Si me cojo dos vallas, ¿te toca? Eh... No voy a hacer la imbecilidad esa, ¿vale? Vale, ¿qué has hecho? Si no, no sé qué has hecho. Si yo estoy al dente a mi juego. No, da igual. Da igual. Soy imbécil. Yo estoy en mi mundo. Soy imbécil. Te toca. ¿He jugado antes a la estructura? Si. No sé qué he hecho, qué he hecho. No, he jugado a las ruedas. Pero antes he jugado a las ruedas. Estoy jugando a las ruedas y se me olvida lo que tengo que hacer. Sí. Madre mía. Bueno, pues jugaré este. Dos maderas. Y dos de estas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, ya mi rana la he jugado. Está allí. La ranúcula esa la he jugado, ¿no? En este turno, ¿no? Yo qué sé. Entiendo que sí, claro. Tienes un montón de jugadas. Oye. ¿Hola? Rana no. No he jugado todavía nada. Vale. No he jugado todavía nada. Es importante ordenarse las cartas, ¿eh? Para no liarte. Sí. Sí. Quiero llevarme algo, pero donde no se puede rascar, no se puede rascar. No se puede rascar ya. No es un bicho aún. Sí, pero solo un bicho. Y un montón de cosas. No puedes construir nada. No puedo construir nada. Bueno, puedo construir algo, pero ya está. La capilla. Solo algo. La capilla. Ya. Ya. Da dos al oponente. No le roba hasta un máximo de cuatro. Eso ya no me vale para nada. La capilla, pero... No, es que ya no me dice nada. Son dos puntos de victoria. Ya. Ya lo sé. No he conseguido ninguna de esas. Voy a jugar en la... No. Voy a jugar en la feria. Vale. A ver. Es que no tengo ninguna, ¿no? No tengo el pastor. La posada tampoco. El profesor y el universitario tampoco. Voy a construir la feria. Doy dos de estas. Una y una. Y construyo la feria. Perdona. Vale. Me voy a la universidad. Es carta de la creatura y la estructura de tu ciudad. Ten tanto recursos como el coste de la carta. Pues... Voy a descartar... La granja. Ya no quiero parar. La mina. La mina. No. Me da dos puntos de victoria. Esto es coste cero. Bueno. Pues la granja. Que me da tres recursos. Tres recursos más mi elección. Pues me voy a coger... Tres recursos. Una madera. Qué mala. Un guijarro. Una resina. Y ahora... Dice que tengo un punto de victoria y un recurso adicional. Pues me voy a coger... Listo. Te toca. Te toca. Yo voy a por una carta y una cosa de estas. Recuerda que puedes hacer el viaje. Ya. A lo mejor sí que debería hacer el viaje. Tienes más de cinco cartas. A lo mejor sí que debería hacer el viaje. No mira la carta. Espérate que no sé. Espérate que no sé. A ver. Sí. Voy a hacer el viaje mejor. No hay otra. Vale. Pues descarta cinco cartas. Pues te has terminado de jugar. Así que sigo yo. Cinco cartuquis. Y a falta de... A falta de... A falta de un recurso. Paga de recurso y descarta dos cartas. Porque otra cosa no puede hacer. Ah, no. Este. Paga un punto de victoria y un recurso cualquiera. Voy a pagar, pues, por ejemplo, una madrita. Para robar tres cartas y obtener una perla. Como tengo cinco cartas, puedo robarlas perfectamente. Uno, dos, tres. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, vale, vale. Este lo voy a poner. Sí. Muy mal. Activa en esta de tu ciudad. Oh, eso me gusta. Vale. Ahora veré, ahora veré. Maldita sea por no poner eso. A ver. Ay, perdón. He puesto esto y me voy a poner en la embajadora. Vale. Vale. Pues voy gratuitamente a poner el roedor barredor que me dice que activa una carta de producción de mi ciudad. Y voy a activar la que me da dos vallas. Ahora, juego una carta con, bueno, esperaba, poco a poco, poco a poco. Quiero llevarme. Poco a poco. El profesor. Por parte. Y la universidad porque tengo, lo dejo en muñequito aquí. Porque tengo tanto el profesor como la universidad. Dice, al escribirlo puedes colocar hasta tres criaturas de tu mano bajo este evento. Pues lo hago. Una. Tres. 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 No tengo mucho para elegir. He pagado todas mis criaturas. Vale. Al final de la partida me hará dos puntos de victoria por cada criatura bajo ese evento. Ahora, quiero coger, eso no puedo, pues voy a coger la fuente de alta bruma. ¿Qué tengo que pagar? Dos maderas, dos resinas, dos guijarros y dos perlas. Más cosas. Más cosas. ¿Qué tengo? Guijarros y vallas. Y por aquí dice, juega una carta con valor hasta tres puntos de victoria gratis. Y voy a jugar, no sé si me da tres puntos, esta, la escuela, que me da al final de la partida una, un punto de victoria porque la criatura con una intensidad. Ahora, ha jugado en la estructura que siempre se me está olvidando y puedo coger un recurso gracias a esta que voy a coger, pues un, una resina. Ahora, dice, al jugar en la estructura puedes colocar una criatura de tu ciudad boca abajo, debajo de esta mamorra para reducir el coste en tres recursos. Ya no puedo hacerlo, ya me aguanto porque ya lo he llenado todo. Fantástico. Vale, ¿qué más cosas? Pues, con mi último muñequito me voy a poner aquí, que tengo también tanto el bunero como la tienda y que me dice, al adquirirlo puedes colocar aquí hasta tres recursos. Voy a poner tres resinas. Al final de la partida cada resina me va a dar dos puntos de victoria que ya hemos llegado al final de la partida. Y esta carta de artefacto al final no la he jugado. Venga, Javi, puntos de victoria, saca la calculadora. Que nos vamos. Venga, pues contamos. Igual que siempre. Igual que siempre. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, perdón, quince. Quince. Más dos por tu perla. Más veinte por el puente. Y ya está, ¿no? ¿Cuántos? No lo voy a decir. Vale, me toca. Espera, espera, que creo que tengo algo aquí. Pero a jugar las cartas de ornamento. No. Entonces... A ver, es que el manual no lo dice. Ya sé que hemos estado jugando con que sí. Pero como el manual no lo dice, creo que no se pueden... Que no las podemos ganar porque no las hemos puesto en juego. Pues vaya mierda. Vale. Lo siento. Vaya mierda. No lo habéis dicho antes, ¿verdad? Es que lo pensé al hacer el tutorial. Bueno, seguimos. ¿Cuántos puntos? Treinta y siete miserables. Mira, ahora cuenta los míos. Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, trece, catorce, quince, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho. Veintiocho puntos. Veintiocho puntos. No hay puntos de victoria encima. Más quince puntos. Vale. Ah, perdón. ¿Tú tienes el viaje? Ahora te lo contamos. Espera. Que si no me voy a perder. Vale. Seguimos. ¿Qué tengo aquí? Dice... Seis puntos por esta carta. Y seis puntos por esta otra. Por estas dos de aquí. Ahora. Cartas de final de partida. No hemos contado las tuyas. Qué desastre. Ahora contamos los puntos de nuevo los tuyos. No tengo final de partida. Sí, tienes esta, la esposa. Ah, pero tienes la esposa. Sí, pero no tengo la esposa. Vale. Punto de final de partida de la escuela. Un punto por cada criatura común en tu ciudad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco puntos más. Más. Ah, tengo dos veces la escuela y no puedo tenerla. Quítame dos puntos. Y... Tres puntos porque tengo a la esposa emparejada con mi esposo. Y creo que ya está. Por sesenta y uno. Y tú has tenido cinco puntos más por tu viaje que no lo hemos contado. Creo que estaría en los cuarenta y dos puntos. Ah, y la máscara. Un punto de victoria por cada tres puntos de victoria que tenga aquí. Pero como no tengo ninguno, pues cero. Cuarenta y dos. O ya está. Esto es Everday. Como veis, pues es un juego que se explica muy fácil, que es muy sencillo, pero que tiene tela, telita, tela. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Con esto ya terminamos ya la saga Everday. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y un saludo. Adiós. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Adiós.